La más bella, como tengo de saber, te levantas majestuoso y de llevar tus colores nos sentimos orgullosos. De un ilustre hombre lleva el nombre y el apellido. Fermín, tanguis, triunfadores siempre somos, nunca estaremos rendidos. En tus aulas aprendemos letras, artes y ciencias. Los valores que aquí enseñan aludan nuestras conciencias. Los restos de los nuevos tiempos nos enseñan a afrontar. Formar personas especiales es tu gran visión. Y tus maestros enseñan de gran corazón. El cariño que sentimos lo sentimos a diario. Hoy que cumple 17 años y que es tu aniversario, todos en una sola voz. Y gritamos con alegría, con sincera emoción. Que nos salga el corazón en este gran pioso día. Para todos un honor y también un privilegio. Que en este aniversario digámosle feliz día a nuestro querido colegio. ¡Feliz aniversario Fermín, tanguis! ¡Gracias!